Están en líneas y tiene la diferencia de atendernos tanto de Eugenio Semino, el Ombudsman de la Tercera Edad, y Adrián Trócoli, abogado previsionalista. Le doy algunas tardes a ambos. ¿Cómo están? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Qué gusto estar. Un placer. Adrián, ¿estás por ahí? Hola Mario, ¿cómo estás? Soy Eugenio. Voy a comenzar contigo, ¿sabés por qué, Adrián? Porque hubo una novedad. Contanos qué se trata de esta norma que, no sé si eliminó el registro de abogados para hacer trámites en ANSES, a ver, contanos de qué se trata. La verdad es que mucho ruido y pocas nueces. A ver. La verdad, no quiero perder demasiado tiempo, pero me parece que hubo, que hay que dar alguna explicación, porque fue un ministro el que lo anunció en IDEA, se le dio mucha entidad a algo que en realidad no lo tiene. que es el... Ah, a ver, perdón. Voy a empezar por el principio. El gobierno de los Kirchner, en algún momento, la Cámpora en realidad había copado la ANSES, había tomado toda medida posible contra los abogados, toda. Yo, en lo personal, creo que simplemente habían entendido, esto dicho por alguno de ellos, que ellos estaban regalando jubilaciones, entonces intervenía un abogado en el proceso, les cortaba la cercanía entre el regalo de la jubilación y alguien que lo diera por parte del gobierno. Entonces, nos pusieron cuanta traba posible había para trabajar en ANSES. Una de las herramientas que utilizaron fue este registro. Este registro nos obligaba a presentar algunos papeles en ANSES que no debieran ser un problema, constancia de inscripción, matrícula habilitante del Colegio Público de Abogados, pero cuando sale la norma, la norma no se llegó a aplicar en su totalidad, porque hubo amparos en contra, que decían que tenían algún control sobre la matrícula y sanciones con los abogados, cosa que queda para la colegiatura, para el Colegio de Abogados. Así que ese era un problema que teníamos nosotros. Ahora, la derogación de esto, la verdad es que en la medida que no había más que un trámite burocrático para el abogado que tiene que presentar algo una vez por año y demás, o cada dos años, no lo sigo, no cambia absolutamente nada para el jubilable, para el tipo que tiene que ir a hacer un trámite. La ley de fondo, que eso no se cambió, dice que más allá de que el cónyuge o los hijos puedan representar a alguien que es ante el ANSES, Claro, pero el apoderado está para hacerle, si se quiere, el favor al familiar cercano. Pero para trabajar de esto y ser gestor, si se quiere, hacer la gestoría calificada, lo que sé es que seas abogado, porque se supone que se conoce la ley y que entonces podés defender mejor los derechos de un cliente. Este requisito sigue estando, por lo tanto lo único que hicieron fue sacarnos un papel de los abogados, pero todo lo demás sigue igual, por eso me parece que no vale mucho la pena. Bueno, Eugenio. Sí, y algo que coincido con Adrián, y lo que debiera estar trabajándose, que alguien dice que esto ya está ocurriendo, pero en simplificar todos los temas, es decir, cuando hay que recurrir a un profesional, recordemos que hay falsos, hubo y hay falsos brujos en toda esta actividad, como en cualquier otra, que no solo no facilita, sino que en muchos casos complica la situación de quien necesita. Eugenio, ¿quiere decir que hay peajes? ¿Hola, hola? Eugenio, ¿quiere decir que hay peajes? ¿Eso es? En realidad, cualquier dificultad... Porque acaba de decir algo muy importante, Adrián, porque en realidad los trámites se vienen simplificando, de alguna forma digitalizando desde mediados de la primera década de este siglo. Lo que pasa es que eso generó mucho cajoneo, porque muchos vieron amenazados dentro del ANSES su trabajo, y eso la verdad que es como preocupante, ¿no es cierto? Por eso hablo de peajes. Sí, sí, bueno, no, inclusive recordemos que hace no tanto tiempo la pelea entre dos gremios implicó una dificultad en los procesos enorme, ¿no? Y que siempre paga el pacto aquel que debiera tener facilitado ese camino, que es el beneficiario o el que está en busca del beneficio, ¿no? Bueno, yo creo que alguna vez algún letrado también me dijo, en el ANSES jubilan, pero casi como una máquina de chorizo, pero no jubilan bien. Y la verdad que experiencias propias, cercanas, no es porque Adrián esté presente, y usted también, si no es consultar con un letrado, háganlo directamente a la Defensoría del Pueblo, porque en definitiva la cuestión es no hacer un trámite después que el primer haber no corresponda, después tener que volver, entonces sí tener que recurrir a un letrado para hacer una causa y todo, se demora y de movida no se cobra lo necesario, Adrián. Sí, a ver, yo la verdad es que muchas veces he mandado posibles clientes a la ANSES porque no necesitaban un abogado, vamos a decir una tontera, alguien que trabajó 35, 40 años en la misma empresa, tiene los certificados, sale en el sistema. Claramente no necesito un abogado, quizás una revisión, si hay que pueda existir un error material mañana, pero evidentemente hay situaciones en donde no se necesitan abogados, sin lugar a dudas, y la elección de contratar a un abogado es exclusivamente por la gestoría, es decir, no tengo ganas de hacer cola, le pago a alguien por hacer cola. Y no mucho más, como yo comparo, que por ahí la mala conversión no será mejor, pero digo, hoy no te van a cocinar, puedo perfectamente pedir o ir a comer afuera. Pero esto tiene que ver con la comodidad y con las ganas, con la posibilidad de contratar a alguien. Ahora, la necesidad de contratar un abogado lamentablemente existe en muchas situaciones, que es cuando, por ejemplo, no han incorporado algunos criterios de la justicia en los trámites, típicamente una pensión por fuesecimiento la siguen considerando irregular cuando la justicia ya explicó. Entonces, en esas situaciones, ahí sí pasamos de es una comodidad para la gente a una absoluta necesidad, porque hacerlo mal de movida o trabado, si se quiere, cuando esto en definitiva va a terminar en un juicio, requiere o facilita mucho las cosas de ser un abogado el que interviene la primera vez. Eugenio, te adiós. Eso es fácil. Ahora, en el caso de los juicios de ajuste, que es porque pagan mal las jubilaciones, se requiere un letrado porque es un trámite judicial, no es otra cosa. El punto, me parece, está en el equilibrio. Gracias por habernos acompañado a ambos. Les agradezco muchísimo. Se nos acabó el tiempo. Tenemos que ir ya hasta la próxima. Y quiero cerrar con dos títulos porque me parecen muy, muy, muy importantes. Entonces, Israel acaba de...